Música 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 Pues si Pues ahi esta No no a dar clases Prefiero dar clases Que estan en sus juntas malditas Pregúntenle al Cholo Lo agarre en movimiento bien sabroso No mames Ay casi me caigo wey Te juro que me caí Te juro que me caí Y me alcance a agarrar de la orillita y se volvió a subir Te lo juro Un tanque enemigo Quipela 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 pero no se si se vea Muerto Ah bueno Que pedo Porque es que no se vea Mati a un hostil Hay que mantener el Una medalla Ni siquiera Infanteria enemiga Asesor Ay no Contacto es un equipo de infanteria enemigo No me pasa por quedarme Estoy recargando Ay hermosa Viste Hay un tanque enemigo En la zona Nada chico No le de No le de Ah que disparo a la cabeza Eso es tan bueno Mande Que? Que les digo? Ah dios Ah dios Franco La música del elevador Dije no manches se va a acabar la partida Fuerzas aliadas avanzando Ángel 2 Los pueblos estadounidenses tomarán todos los sectores Si no las detenemos Ah Mati a un chester Que me da Un problema Si no las detenemos Se nos acaban los recursos Devemos terminar esto ya Aia le vuelo la cabeza aia le vuelo la cabeza Ah Aia se salió Creo que ya la han desaparecido Pero no están disparando. ¡Acabo de marcar un enemigo! ¡Hala, la maté bien sagroso! Este Saufran que te lo tengo, ese p*** ya lo vi. ¡Hay un enemigo en mi madre! ¡Hasta ahí en el barrio! ¡Hasta tu madre! ¡Pero no es él! ¡Ese bueno era! ¡Hasta tu primero y después te sigo! ¡Adiós, hijo de tu p*** madre! ¡Ya ven! ¿De cuál terreno? ¿De cuál terreno? Hostil avistado. A 240 grados. Dos, cuatro. Estoy marcando a un enemigo. ¡Ah, qué buen disparo a la cabeza! Hay un chingo de huellos. Otro disparo a la cabeza, genio. ¡Ay, cómo que no le di! Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores y no las detenemos. ¡Tanque enemigo! Comenzando aserio en Charlie 1. A 150 metros. Muerto, p***. ¡Cállese! Nada más yo. Eh, ya le agarré la maña. Qué bueno. ¡Un tanque de batalla habitado! P***. ¡Vámonos! ¡Cállese! ¡Perdimos el control de Charlie 1! ¡P***! ¡P***! ¡Cállese! Si te matan, ya no sales, vea. Cuando vas de subida. ¡Cállese morro! Headshot. ¡Echo de necio! ¿Cuál es el pedazo? ¡Ay, ahora estás abajo! ¡Ve a evitar, tranquilo! ¡No puedo decir! ¡Tenemos batido! ¡Algo más! ¡Adiós! ¡Te estoy ayudando! ¡Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores y no las detenemos! ¡Adiós! ¡Ay, güey! ¡Estoy esperando por acá! ¡Ya le pegué una! ¡Buenas! ¡Hay varios enemigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Va a matar a otro! ¡Va a matar a otro! ¡Sí lo mató, güey! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!